En la que es el oráculo maya Miércoles 8 de enero del 2020 Tenemos el día de el sol No, por favor, espérense, cuidado El sol espectral Buluk Ajao El quino día número 180 En la secuencia de 260 días o quines del solquín Por favor, no No es amor de eso El sol ajao Es el arquetipo del amor incondicional Del despertar Es la iluminación En la cosmovisión maya Los ajao Las ajao son los iluminados Las iluminadas Son esos seres que han despertado Del maya De la ilusión Porque esto es un maya Vivimos en maya Es una ilusión Se siente tan real Y sentimos que esto es todo Hay más Es un sueño Es un sueño Que comienza cuando nacemos Termina cuando dejamos el cuerpo físico Entonces, para despertar ajao El sol El sol Nos invita A liberar Creencias que nos limitan Un buen día para aprender a poner límites Amorosamente La gente La gente nos trata No como los tratamos Como nos tratamos A nosotros mismos A nosotras mismas Una persona que ama No lastima Pero no se deja lastimar Para los mayas Somos responsables De lo que hacemos Y de lo que permitimos Que nos hagan Si has estado En una relación abusiva Es Porque Así Lo has permitido El tonal 11 Espectral Buluc En Maya Las dos barras Y el punto Es la vibración De disolver De liberar Entonces tenemos En este día Realmente Liberar esas creencias Que nos limitan Porque no vemos Las cosas como son La vemos como somos Cuando cambiamos Las creencias Limitantes Cambiamos nuestra vida A disolver Lo que ya no nos sirve Nuevamente Guía el sol Amar incondicionalmente Despertar Aprender a poner límites Esto especialmente Con la familia De nacimiento Muy recomendable Porque Si quieres ver Que tan espiritual eres Pasa un mes Con tu familia De nacimiento Es la prueba Más fuerte Y prolongada Aliado La tormenta El cambio El cambio Es inminente Especialmente Que ahorita Este año Júpiter Entra En lo que es Capricornio Y va a haber Una conjunción También Con Saturno Y Plutón Entonces hay Grandes cambios Y Está disolviendo Lo que ya no sirve Y hay que aceptar El cambio Poder oculto El dragón Imish Confiar 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 en nuestro camino Nada nos va a faltar Evitar Preocuparnos Y mejor Ocuparnos Y el reto Es el perro Que es la lealtad Ser leales A nuestro camino A menudo Es Se puede sentir Solitario Y tiene que ver Con nuestros compañeros De camino Se están acercando Pero cuando comenzamos A vibrar De manera diferente Comenzamos a tener Diferentes intereses La mayoría La mayoría de las personas Ahorita están sumergidos En el entretenimiento En lo que es Consideran el placer La felicidad ¿No? De De por ejemplo Ir a bares Películas Etcétera Y cada quien Todos tenemos Hemos pasado De alguna manera Por algo así Cuando comienzas A buscar más El autoconocimiento El saber que Esta experiencia Es Temporal Y que Si no elevamos La vibración Vamos a seguir Repitiendo Imagínense Es como tercera Densidad Tercera Como tercer año Una y otra vez Que es la reencarnación Porque El espíritu Vuelve a encarnar Y encarnamos Con el nivel De conciencia Que dejamos El cuerpo Pero como Nos perdemos Por ejemplo La mayoría De las personas Todavía está muy Interesada En el entretenimiento Tú ves En los videos Una canción Algo de Un chisme Algo que Que no deja mucho Con millones De vistas Y luego La información De gente Que comparte Cosas Que nos ayuden Pues no es tanto El interés Y cada quien Pero Eventualmente Cuando estemos En el otro plano Nos vamos a dar cuenta Nos vamos a dar cuenta Ser leal A nuestro camino Y bueno Con la misma Trescena O onda encantada Ciclo De trece días Del perro Que nos marca El propósito Y ser leal A nuestro camino Amar Amar incondicionalmente Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta De gran ayuda Conócete a través De una sabiduría Ancestral Conoce tu luz Tus sombras La tendencia Cómo integrarla Archivo PDF Más de 70 páginas Información Valiosísima Años de investigación Literalmente Y una video lectura Compartiendo 35 minutos Información La cual tiene El potencial De mejorar tu vida Lo he hecho Con cientos De personas En verdad A mí Dedico mi vida A esto Realmente A compartir Todas las filosofías Tienen un grano De verdad Entonces Si algo te resuena Y eso Te gustaría conocer más O alguno de los servicios Visita Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información Gratitud infinita Por tu atención Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Y ahora ya no encuentro Gratitud infinita Y la que es Hayun Hunapku Eva Maya Emma Ho Good Bien HHH Hayun Hunapu Martial Luz avan Enlaj Emow V Es Som Enlajo Un Rem Enlajo Sun Web Golden